Música ¿Qué es pensamiento crítico? ¿Cómo? Pensar por nosotros mismos Sí señor Qué buenas esas interrupciones apropiadas y claras Pensar por nosotros mismos No lo podías haber dicho mejor Quintero No tragarle el cuento a nadie A nadie Ni al profesor Ni al cura Ni al papá Ni a la mamá Ni a nadie El profesor Nosotros los profesores enseñamos Pero eso hace que nosotros somos Los propietarios de la verdad No señor No señor Al contrario Muchas veces los profesores nos equivocamos Decimos cosas que no son exactas Decimos cosas imprecisas Pero si hay muchachos así De ese calibre De ese calibre De ese talante De ese talante Que están haciendo uso del pensamiento crítico Y se dan cuenta cuando el profesor Metió la patica Y se dan cuenta que el profesor No se las sabe todas Que el profesor Que el profesor le falta aprender otro poquito de ortografía Que el profesor dijo una frase inexacta Y entonces el estudiante con pensamiento crítico Con pensamiento que lo está llevando a descubrir la verdad Le puede decir No es muy recomendable hacerlo ahí al frente de todo el grupo Y decirle con cierto tono Ay profe Se equivocó Porque inmediatamente saca una cosa del otro ser humano Que se llama vanidad Inmediatamente le da una especie de lapo al otro ser humano De manera indebida Porque es que todos nos equivocamos Todos No hay un solo ser humano Sobre el planeta Ni uno solo De los más De los 7 mil millones de seres humanos Que no se haya equivocado Y que no se vaya a equivocar Entonces por eso no es recomendable ¡Ja, ja, ja, ja! Profes, se equivoco Eso no es recomendable Usted le puede decir De manera caballeresca De manera simple De manera humilde Puede decirlo Profes, pero yo he visto que eso es de otra manera Profes, no sé Tengo la duda de que eso sea así Y el profesor Honesto y serio Hará uso de cualquier recurso Y le dirá Ve, sí Tienes razón Déjame, yo corrijo Déjame, yo miro bien como es Perdónenme Se me olvidó Se me pasó Porque vuelvo y les insisto Tenemos todo el derecho a equivocarnos Y no somos los propietarios de la verdad El profesor que se pare frente a nosotros Con la actitud falsa De creerse el propietario de la verdad Es el profesor Hay que ponerle un signo de interrogación Porque ningún profesor Ninguno Sea el que sea Aunque sea de universidad Nadie le ha dado la propiedad sobre la verdad Se puede equivocar Puede tener un dato falso Puede tener una significación de una palabra no absorbida Y podemos tener, ojo Podemos tener errores de ortografía A veces nos da pena A mí me da pena Cuando escribo algo Y se me olvidó la ortografía Y entonces escribí cualquier palabra Con un error de ortografía Y entonces yo digo por allá ¡Ah! Que vaina hombre Todavía A esta edad Yo De 65 años Y todavía me equivoco con esta palabra Pero inmediatamente digo ¡Ah no! Es que yo no me las sé todas Y parte signo menos Y lo mismo nos puede pasar Con cualquier profesor A la profesora Alina Se le puede pasar Que el signo menos No va ahí Y que va en otra parte Se le puede pasar Ella puede ser Todo lo buena profesora De matemáticas Que es Y lo es Porque es una de las mejores Profesoras De matemáticas Que yo he conocido En toda mi vida Y los regresados Lo dicen Todavía está Alina Por allá Sí, todavía está por acá ¡Ay! A esa Alina Como le aprendimos De matemáticas Pero eso no quiere decir Que ahora vaya a una clase Y no se equivoque En la postura de un signo O en el término De una fórmula Eso no quiere decir nada Y ahí es donde está El valor Del pensamiento crítico Que yo como estudiante Sea capaz De detectar eso Pero sea capaz Inmediatamente De entender Que el otro Se puede equivocar También como yo Me puedo equivocar Ese es el valor Del pensamiento crítico ¿Qué es la leyenda? ¿Qué es la leyenda? No